Bienvenidos a Así es Asia, el programa de France 24 dedicado a las historias de este continente. Soy Julián Ramírez Castro, hoy en el lugar de Paula Jiménez Correa, y estos son nuestros temas. Taiwán vivió uno de los peores movimientos telúricos en cinco décadas con centenares de réplicas. A pesar de esto, pocas fueron las víctimas mortales y las afectaciones a la infraestructura. ¿Cuál es el éxito de este país enfrentando desastres naturales? Tenemos análisis. La natalidad de Corea del Sur, la más baja en todo el planeta, sigue preocupando a las autoridades que gastan miles de dólares en subsidios, servicios de cuidado y tratamientos de infertilidad. Sin un aparente éxito, tenemos la historia completa desde Seúl. E India se prepara para los comicios más grandes del mundo con 966 millones de electores, un millón de colegios electorales y 15 millones de observadores. ¿Cuál es el reto logístico para llevar a cabo estos comicios? Tenemos la historia completa. Iniciamos este recorrido por el continente asiático en Taiwán. La isla vivió uno de los terremotos con mayor intensidad de 7,4 en medio siglo. Además, se produjeron 300 réplicas. Por fortuna, las cifras de decesos no superaron las dos decenas y las afectaciones a la infraestructura de la ciudad, más cercana al seismo, Hualien y en todo el país, fue mucho menor en comparación a otros eventos en la región y el mundo. Recordemos que terremotos con intensidades similares o superiores en Turquía, Japón, Haití, han dejado saldos de víctimas y daños muy superiores. Para entender por qué Taiwán muestra una respuesta exitosa por parte de las autoridades y la población civil ante estos eventos, invitamos a Alejandro Godoy, consultor en Geopolítica, para conocer un poco más de esta respuesta. Alejandro, empiezo preguntándole, ¿cómo puede definir el modelo y la respuesta de Taiwán ante este evento? Sí, realmente, Julián, lo que sucedió, lo que se vio, fue como la resiliencia después de 25 años de estudiar también todo el tema y de aprender a mitigar estos importantes sucesos. ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos el terremoto de septiembre de 1999, donde fallecieron cerca de 3.000 personas y hubo cerca de 11.000 heridos. Y en ese momento específico hubo una muy mala respuesta, tanto así que se buscó que la ayuda internacional como que estableciera unos canales de comunicación muy fuertes. En esa línea de actuación, como dicen, la curva de aprendizaje estuvo dada por varios sucesos. Lo primero de ellos era empezar que desde los niños, desde la educación básica, empezaran a tener una respuesta y un conocimiento de cómo actuar ante sucesos tan desastrosos como fuese terremoto de 7.4% en la escala de Richter. Lo segundo, cambiar la infraestructura. Se empezó a establecer que necesitaban nuevas técnicas y esto se empezó a ver con la construcción de la torre Taipei 101, que se entregó en el año 2003 y se construyó con un hormigón armado especial. Eso fue también muy importante. Y la tecnología también ha tenido su gran parte de respuesta en esto. Es decir, las alertas tempranas a través de GPS, entre otros mecanismos, han permitido que la población como tal, recordemos que es una población cercana a los 23.500.000 habitantes y que de igual manera Taiwán es una isla muy pequeña, cercana a los 36.000 kilómetros cuadrados, puedan tener una muy buena respuesta ante estos sucesos. Es un modelo muy importante y también muy estudiado hoy por hoy. Alejandro, ¿este modelo ha tenido repercusiones e impacto en otros países o en otras regiones con una alta incidencia sísmica? Sí, realmente, Julián, hay que recordar que Taiwán estuvo bajo la influencia de Japón desde 1895 hasta 1945. Japón es un país sísmico y le heredó a Taiwán algo que llamamos nosotros en japonés Kokoro-Korea o que quiere decir cuidar el corazón. Esto quiere decir que es un modelo de prevención que adoptaron y adaptaron muy bien los taiwaneses y que hoy por hoy también en otros países de Asia como Filipinas, como Tailandia, como la misma Vietnam, se ha venido estudiando de forma consecutiva para mejorar sus estructuras, su infraestructura y hacer que cada vez esté mejor dotada de este tipo de estructuras sísmicas. Alejandro, para implementar este modelo, la conciencia ciudadana ha sido vital. ¿Cómo ha logrado Taiwán este objetivo? Hay que recordar que Taiwán se basa en el modelo del confucianismo y eso hace que sus ciudadanos tengan una conciencia cultural muy importante sobre el respeto de las jerarquías. Entonces, los niños desde pequeños empezaron a tener un trabajo muy importante y escalado para ver cuáles eran las respuestas a las alertas tempranas que se daban con los sismos. Eso de una parte. En segunda medida, la isla hasta los lugares más recónditos empezó a establecer unos cinturones de seguridad como fueron conocidos, es decir, un trabajo donde los ayudantes, lo que llamamos aquí en estos lados del mundo el cuerpo de bomberos, tuvieran más presupuesto en este caso concreto y esto fue muy importante. En el tiempo que lo hicieron fue en los últimos 25 años, es decir, en el último cuarto de siglo fue cuando más empezaron a establecer esos canales tan importantes de comunicación y como lo comentaba anteriormente, debido a ese terremoto de 1999, fue como la punta de lanza para cambiar toda la estrategia. Alejandro Godoy, muchas gracias por acompañarnos en France 24. Y hacemos un repaso por las principales noticias de la región. De Taiwán viajamos hasta Beijing. Allí se dio un encuentro inusual entre el expresidente taiwanés Ma Jin-jou y el presidente chino Xi Jinping. El exmandatario taiwanés ha representado el mayor acercamiento entre la isla y la capital china desde el final de la guerra civil en 1949. Por su parte, el mandatario chino expresó que la interferencia externa no detendrá la reunificación de la isla y el continente. Seguimos en China. Tras el viaje de cinco días de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se hicieron públicas sus críticas al exceso de capacidad productiva del gigante asiático. Yelen ha colocado el foco sobre las necesidades de proteger a los obreros y a las fábricas estadounidenses. En estas reuniones también se discutieron otros temas de la agenda bilateral, como energía e inteligencia artificial. Este viaje para muchos analistas representa una nueva fase de estabilización entre Washington y Beijing. En Corea del Sur, la oposición surcoreana gana las elecciones legislativas. El conservador John Suk-jol aceptó la derrota de su partido y promete reformas en lo que queda de su gobierno. Corea del Sur, el país con la tasa de natalidad más baja de todo el mundo, está en alerta máxima tras batir su propio récord. Una vez más, en 2023, el país registró 19.200 nacimientos menos que en el 2022 y el promedio de hijos por mujer cayó a 0,72. Nuestro corresponsal en Corea del Sur, Alexander Rivera, nos tiene la historia desde Seúl. Nha Hyun-kim decidió hace ocho años, junto a su esposo, formar una familia TIC. Es un término en inglés que se utiliza con mucha frecuencia en Corea para definir las parejas que reciben dos salarios y eligen no tener hijos. Las cosas que damos por sentado, como el matrimonio, la maternidad y la crianza de hijos, son para mí una opción. Creo que la generación de mis padres y la anterior a ellos daba todo eso por sentado, pero para mí es algo que puedo elegir en mi vida. Llevar una vida sin hijos la ha llenado de mucha felicidad, pero también de constantes preguntas. Por eso decidió escribir un libro para explicar ampliamente sus razones. Hye-hee-jun tiene un estilo de vida completamente opuesto. Sus días transcurren entre el caos y la felicidad de crear a siete hijos, cuyas edades van desde los dos meses hasta los diez años. Tener una familia tan grande es realmente raro en la sociedad coreana. Realmente es impensable tener tantos hijos, pero para mí vivir con ellos es un aprendizaje constante y mucha diversión todos los días. El nacimiento de su séptimo hijo la convirtió en la primera familia en Seúl en recibir un subsidio de 7.500 dólares como parte de las iniciativas gubernamentales para aumentar la tasa de natalidad del país. Sog Jin-no es la jefa de la oficina encargada de otorgar incentivos a las familias numerosas en el distrito de Yungu, en el centro de Seúl, donde la tasa de natalidad es 0,54 hijos por mujer, aún más baja que el promedio nacional. El año pasado pagamos un total de 620 millones de a 511 familias. Muchas personas se beneficiaron con los distintos programas e incentivos que ofrecemos. Aumentar la tasa de natalidad en Corea del Sur es un tema de prioridad nacional. El gobierno informó que cada niño que nazca en 2024 vendrá con un voucher de unos 22.100 dólares en efectivo como apoyo durante ocho años. Y de Corea seguimos en India, porque el 19 de abril inicia el proceso electoral en India, que se divide en siete fases. Casi 970 millones de personas están habilitadas para votar, por lo que estos comicios representan un gran reto logístico. Los indios decidirán si dan continuidad a las políticas nacionalistas del primer ministro Narendra Modi, que busca su segunda reelección. Samuel Salgado tiene los detalles. Es conocida como la democracia más grande del mundo. Cerca de 970 millones de personas están habilitadas para votar, más del 10% de la población mundial. Las elecciones generales en India comienzan el 19 de abril y se extienden por seis semanas. Solo a comienzos de junio los resultados se conocerán, según la Comisión Electoral de Nueva Delhi. Los indios renovarán por cinco años la Cámara Baja del Parlamento, la llamada Casa del Pueblo. 543 escaños se disputan entre miles de candidatos. Estos comicios son un punto de inflexión en la democracia india ante el creciente nacionalismo hindú representado por el actual primer ministro Narendra Modi en el poder desde 2014 y con una amplia mayoría en la Cámara Baja del Parlamento. El líder del Partido Popular Indio busca una segunda reelección. Para ello, el partido BJP, por sus siglas en Indy, debe obtener la mayoría de los escaños y derrotar a la alianza opositora encabezada por Raúl Gandhi. Los sondeos conceden una victoria holgada a Narendra Modi. La alta densidad poblacional en India implica un gran reto logístico. El subcontinente se divide en 28 estados federales que suman 15 millones de observadores electorales. El sistema se basa en colegios electorales, más de un millón repartidos por toda la India. La norma estipula que la distancia entre cada vivienda y el colegio electoral no debe superar los dos kilómetros. Para estos comicios hay un aumento global de votantes del 6% comparado con las elecciones pasadas en 2019. La ley de ciudadanía, impulsada por el primer ministro Narendra Modi, entró en vigor en este año electoral. La ley otorga nacionalidad a extranjeros, residentes en India que no pertenecen a la población musulmana. Siga todos los detalles de las elecciones de India desde el próximo 19 de abril por las pantallas de France 24. Y hasta aquí llega este viaje por las noticias del continente. ¡Gracias!